Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. A mí me da la impresión de que aquí lo único que ha tratado el FMLN es de enturbiar el ambiente político, es decir, defenderse de lo que ellos consideran acusaciones y señalamientos por su gobierno. Y la verdad que tienen que acostumbrarse a la crítica, a la crítica constructiva y la crítica destructiva de sus adversarios políticos. Están desconfiando y aquí me cae a mí, a mi imaginación, están desconfiando ya del ministro de Defensa. Se habla y hay que ser claros y aquí Corado no me puede dejar mentir. La infiltración ideológica, aunque la constitución manda que la fuerza hermana tiene que ser apolítica en términos partidistas. El FMLN de una u otra manera, la solución final del conflicto no le gustó. Ellos hubieran querido realmente alcanzar el poder político por la vía armada, precisamente para cambiar todo el sistema y gobernar solo ellos. No hay nada casual, tiene algún objetivo político, pero solo ellos lo saben. Sí, porque fíjense, esto sí ha puesto una tensión política al país bastante grande. Innecesaria. Innecesaria también. Televisión Oriental, Canal 23.